¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Ve a qué? ¿Salió algo? ¿Algo salió de ahí? ¿Algo salió del cementerio? ¿Ve a qué sí? ¡Se me cortó, sí! ¿Algo salió del cementerio? ¿Ve a qué sí? ¡Ah, cabrón! ¡Lore! 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 ¿Qué es esa madre? ¡No mames! ¡No mames! ¡Hay algo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bájate! 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 No, 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 no. Aquí, plebes, así es que vamos plebes, hay que compartir. Vamos a darle, vamos a darle. Hay que compartir la transmisión, vamos rápido. Porque no se nos haga tarde, plebes, porque ya es tarde. Vamos a darle amigos, vamos a darle. Esta locación ya ustedes la conocen perfectamente bien. Y la estaban pidiendo machín y Lore, Lore no la conoce. Yo no conoce. Y nos vinimos de la otra locación y derechito amigos, derechito, derechito. Y está bien macabro este camino. Miren, plebes, se dan cuenta, no hay nada de luz, miren. Nada de luz, plebes. ¡Ay! ¡Ah, cabrón! ¿Qué fue eso? A ver, espérate. ¡Ah, cabrón! ¿Te fallaron? Sí. ¿Escuchaste? Sí, sí, escuché. ¿Va que sí? Pero si fue el carro. Sí, 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 se escuchó. ¿Escuchaste? Sí, 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 sí. Pero no hay nadie. Miren, amigo, yo vengo hasta en chanclas. Ni me había dado cuenta, Lore, no hay nadie. No hay nadie. Se escuchó clarito. ¿Va que sí? Se escuchó, sí, se escuchó, plebes. ¿Ustedes escucharon? ¿Escucharon? Se escuchó que voltearon. Que voltearon la camioneta. Se escuchó, plebes, que voltearon la camioneta. Se escuchó, se... Pero clarito, eh. ¿Escuchaste? ¿Qué es eso? Ey. No mames, Lore. ¿Qué es eso, morra? No sé, qué pedo. No, pues si estás solo, les digo, plebes, que no hay ni un alma, plebes. Y al fondo está... Mira, se ve bien macabro, Lore. Sí. Escuché clarito ese golpe, Lore. Pues sí se escuchó, sí se escuchó. ¿Qué hay allá, morra? ¿Eh? ¿Qué hay allá? Un panteón. Está un cementerio, plebes, a donde vamos. Ay, hay cementerio para acá. Sí. Pero si no hay ni una casa, ni nada, wey. ¿Y para qué quieres casa si hay panteón? Plebes, un cementerio, miren, en el pura, pura brecha, miren, no hay nada, no hay casas, no hay nada, plebes, aquí. Me estoy cagando, Lore, porque se escuchó. Yo estoy clarito, clarito escuché. Clarito. Clarito, clarito, escuché que tocaron el, 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 la camioneta. Clarito, escuché un golpe en la camioneta. Sí se escuchó que te aventaron una, no, aventaron la piedra, no, se escuchó como que te aventaron la camioneta. No, 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 como que, como que tocaron la camioneta. Sí, como que tocaron, eso se escuchó. Dos veces se escuché. Sí, ándale. Dos, dos veces se escuché. Dice José Luis. Sí. Sí es cierto, sí se escuchó. Me escuché dos veces, Lore. Pero bien. Y vamos a entrar al cementerio. ¿Eh? Sí vamos a entrar. A ver, sí podemos. Nunca he podido. No. No. ¿Nunca has entrado al cementerio? No. No, nunca. Nunca he podido, Lore. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ey. Vea que salió algo. Algo salió de ahí. Algo salió del cementerio, va a que sí. Algo salió del cementerio, va a que sí. Algo salió del cementerio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ey. Vea que salió algo. Algo salió de ahí. Algo salió del cementerio, va a que sí. Se me cortó cinco. Algo salió del cementerio, va a que sí. Algo salió del cementerio. Vea que sí, Lore. Sí, 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 sí. Se me cortó, no puede ser. Algo salió del cementerio. Algo salió. ¿Algo salió? ¿Algo salió, Lore? ¿Va a que sí? Sí, sí salió algo. Está cerrado, no manches. ¡Ah, no mames, está cerrado! Está cerrado, güey. ¡No mames, está cerrado, Lore! Y mi teléfono no está cerrado, no, no, no. ¡Está cerrado! No puede ser. Sí está cerrado. ¡Clarito, amigos, clarito, clarito! Vi que salió algo al cementerio. ¡Miren, y ya está cerrado! ¡No mames! ¡Me voy a infartar! ¡Se atravesó algo ya! ¡No seas mamón, Lore! ¡Ya sé, güey, pero mi transmisión no está funcionando! ¿Se te cortó? Sí. No, es tu teléfono, Lore. El mío no, el mío está bien. El mío está bien. El mío está bien. El mío está bien, Lore. No, hombre, plebes. ¡Iren, amigos! No, plebes. ¡Iren! No puede ser. ¿Vieron, plebes, que salió algo de ahí del cementerio? Salió algo y cruzó, plebes. Algo cruzó. Y se me cortó la transmisión. ¡Ay, no! Es que sí está... No, sí está fallando la señal aquí. Sí está fallando. Déjame... Me muevo, pero algo se... Mira, ahí está... Está cerrado. No puede ser. No, manches. ¿Está cerrado, Lore? No, mi señal no. ¿No te agarra, Lore? No me agarra, no me agarra, no me agarra. No, manches. ¿No mames, salió algo? No puede ser. No puede ser. ¿Ya estás? No. Estoy seguro que salió algo. Hijo es... Ah, cabrón. Ah, cabrón. ¿Ya te agarró? No, señor. No mames, no mames, no mames. Aquí estaba. Venga, tu madre. Lore, muévete, 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 muévete. ¿Qué te agarra, el teléfono? ¿Qué te agarra, qué te agarra, qué te agarra? Espérate, espérate. No mames. Espérate, Lore. No sé. No sé, Lore. No sé. No mames, Lore. No mames, Lore. ¿Estaba algo? ¿Ya volviste? Ya volví. ¿Ya volviste, ya volviste? Muévete, Lore, muévete, muévete. No mames, va a ser ese morro, Lore. Va a ser el morro, Lore. Va a ser el morro, Lore. Va a ser el morro, Lore. Aquí estaba. No sé si se vio, güey. No mames. Se vio, se vio. ¿Pero qué era eso? ¿Pero para dónde, güey? Fue en un ratito eso. ¿Eh? ¿Qué pedo? Puta madre. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? ¿Buscamos o qué? A ver, vente. ¿Nosotros subiría el carro? No, qué chingado, Lore. A ver. No, 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 no. Ni le voy, GAS. No, güey, no manches. No, no hay nada, Lore. No manches. No, no hay nada. A ver, vente. Vente, Lore. Vente, Lore. Traete tu lámpara. ¿Eh? No, y viste que cuando veníamos. Viste que cuando veníamos. Sí. No mames, ¿te escuchaste? Sí, sí, escuché. ¡Uy! No mames, ¿están hablando? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Oí? ¿Estás escuchando, Lore? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, güey. Siento que me tocan las patas. ¿Eh? Siento que me tocan las patas. A ver, tira luz pa' acá. Tira luz. ¿A dónde? Pa' acá. ¿Qué haces, Lore? No hay nada, Lore. No hay nada. No hay nada. A la madre, ¿escuchaste el golpe? ¿Escuchaste el golpe? Vente, muévete, 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 muévete. Muévete, 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 muévete. ¿Para qué? A mí no se me va, Lore. No, no. No, no. No, a mí no se me va. Ni la camioneta pa' qué. Espérate, deja a Paola la camioneta. ¿Se te va? ¿Ya la cortaste? No, aquí estoy, pero no, no me quiere agarrar. No mames, Lore. Salió, yo estoy segurito que lo vi. Sí, segurito estoy. Y se escuchó golpe adentro. Pero, Lore, está cerrado el cementerio. Pues ya sé. Sí, pero la señal no sé. Y salió del, y salió de ahí. Sí se vio. Es que, es que en ese preciso momento, cuando se iba saliendo de ahí, se me cortó la señal. En ese preciso momento. ¿Aquí no se te corta? Pues aquí no se te corta. Ah, para, Yaira, escuché las voces, se escuchaban bien claritas. A ver, ¿todavía se está cortando, plebes? ¿Todavía? ¿Todavía se está cortando? Acá se escuchó la pinche... Se está cortando mucho, se me hizo, se corta mucho. Ah, pero, ¿de qué se te cortó? Y se me bajó. Mira, se me fue toda la gente. Se te fue la gente. ¿Quién eres? ¿Escuchas? ¿Se encuentra alguna entidad aquí con nosotros? ¿Hoy? No, mami. Ya no se corta, plebes. Bueno, plebes, vamos a compartir, plebes. Amigos, les digo que yo siempre he venido aquí, Lore. Nunca he entrado, porque adentro del cementerio, una no tenemos permiso, otra no me gusta volarme, porque aquí sí hay que pedir permiso. Y no quiero meterme en pedos de donde no soy, ¿edá? Miren, plebes, les voy a platicar con las personas que nos se dieron cuenta. Hace cuenta que veníamos en el camino, amigos, veníamos a lo lejos. Ándale. Cuando vimos, amigos, que salió alguien de aquí del cementerio. Pero, clarito. Se cruzó la calle. En ese momento, plebes, se fue la señal. ¿No traes otra lámpara? Sí. Pero se vio, plebes, clarito, que se iba cruzando una persona por aquí, por enfrente. ¿Hola? Se vio clarito, plebes. ¿Esta no tiene zoom, Lore? Sí. ¿Tiene? Ojalá. Este, ahorita, viene un poquito esta. ¿Pero no tiene zoom o qué? Yo creo que no. ¿Quieres zoom? Sí. Yo lo pongo acá. Ten esta. A ver, ten esa. Y préstame el zoom. Esta no así zoom. Ah, sí. Sí, esa sí. Mira. Es que... Mira, Lore. Oye, güey. Oye. Oye, güey. Enfoque, enfoque, enfoque. Oye, güey, ahí hay alguien. Ahí hay alguien, va, que sí. ¿Quién eres? Oye. 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 ¿Quién eres? Está golpeando una reja, güey. Sí. Oye, Lore, estoy nervioso. Lore. ¿Qué? 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 No mames. ¿Qué? ¿Qué? Oye. Escucha. Golpe. ¿Lore? ¿Qué? Lore. Enfrente. Enfrente, enfrente, Lore. Enfrente, Lore. Me voy a tirar. Mira el zoom. Tú no traigo el zoom. Tú lo traes. Ahí va algo de negro. Ahí va algo de negro. Ahí va caminando, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. ¡Iralo! 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 Es una persona, güey. No mames, Lore. Enfrente. Enfrente, enfrente, Lore. Enfrente, Lore. Mira el zoom. No traigo el zoom. Tú lo traes. Ahí va algo de negro. Ahí va algo de negro. Ahí va caminando, mira. ¿Dónde está? 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 ¡Iralo! ¡Iralo, íralo, íralo! Es una persona, güey. No mames, Lore. Vamos, vamos. Vente, 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 vente. Vente, Lore. Vamos, el putiza. Vámonos. Vente, vente, vente. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. Es el morro, Lore. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Lo vi. Lo vi, lo vi. Lo vi. Lo vi, 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 lo vi. Pero, ¿cómo se fue? Aquí iba, aquí iba. ¿Dónde está? Lo vi. Yo lo vi. Sí, sí se vio, güey. ¿Va, qué sí? Sí se vio. No mames. Pero, ¿dónde? ¿Dónde está, Lore? No sé, güey. No se ve nada. No mames. No mames, yo lo vi. Clarito. Sí, pues es que la gente también lo vio, pero... ¿Tú lo agarraste bien? Sí. Sí lo vi yo. Y la gente también me está diciendo si se vio, si se vio. Pero no tiene la cara blanca, dice. No, no, no. No mames, yo apenas lo vi, Lore. Apenitas lo vi. O sea, la neta, porque le tiraba lámpara, no traía lámpara, pero se vio, se vio la, la, la sombra. ¡A la madre! No mames, güey. No mames, güey. No mames. ¿Qué pedo? Espérate, espérate. ¡Venga, tu ruña! ¿Qué? ¿Escuchaste? Sí, escuché, güey. ¿Escuchaste, Lore? Sí. No mames. No manches, güey. No mames. ¡A la madre! No, 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 no. ¡A la madre! Yo ya no me bajo, Lore. Yo ya no me bajo. Yo ya no me bajo. Lore, ¿dónde está? Pues no se ve nada, güey. A ver, si era una persona. ¿En dónde está? No, no era una persona, güey. La neta, no era una persona. ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡A la madre! ¡No mames! ¡A la madre! ¿Qué pedo, Lore? Ay, sí, sí. Me da miedo sacar el teléfono, güey. No te vayan a jalar la mano, Lore. Me da miedo sacar el teléfono. ¡No! ¿Avanzamos? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! ¿Escuchas? Sí. ¿Qué? ¡Escuchas, Lore! Pero si te ha salido a ti. Así. ¿Eh? Sí, no mames. Otra vez se me fue así. ¿Se te fue? En este pedazo. ¿Se te fue? Sí. ¡Ah! Dime que escuchaste lo que yo escuché. Espérate, no te bajes. Espérate, espérate. Tú no te bajes. Espérate. No, mames, güey. Fue la puerta, güey. No mames. Aquí, como si estuviera subido, Lore. Dime. Como si estuviera subido, Lore. No mames. ¿Escuchaste? Sí, güey. Lo escuché clarito, Lore. Escucho como si estuviera subido. No mames. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, güey. ¡Ah, la madre! Y no hay nada, Lore. Como si estuviera subido al carro. ¿A qué sí? Sí, güey. Vamos a avanzarle porque... No mames. Aquí está fallando la pinche señal. Como si estuviera... Como si estuviera subido al carro. ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo, güey? No mames, Lore. ¿Qué pedo? ¿Se escuchó, plebes? Pero clarito, güey. Que se subió al carro. Clarito, Lore. Clarito se escuchó. Clarito, güey. Ya se me volvió ahí. Ay, no. ¿Se te fue? Sí, otra vez. No mames, Lore. ¿Tú regresas? No, no. Ya regresé. ¿Ya regresaste? Sí. Ay, Lore. ¿Eh? ¿Qué? ¿Me marca la puerta abierta? ¿Traes tu puerta abierta? No. La mía también. A ver, déjame, vamos. Cuidado, 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 cuidado. A su madre, Lore. ¡Ja, hijo de eso! Mira. Mira. No mames. Mira, Lore. No mames. Mira, güey. No mames, güey. No mames. Mira, Lore. No mames. Ay, amigos, miren. No, vámonos. Mira, nada más. No mames. Mira, como si alguien se hubiera subido. Como si alguien se hubiera subido. ¡Ah, la madre! No mames, no sé. Vámonos a la chingada. No mames. No sé. ¡Ah, la madre, Lore! No mames, güey. No, hombre, güey. ¡Inga, tu roña! No, manches. ¡Ah, su madre, Lore! Que él se subió. Dice, no lo trairemos aquí atrás. ¿Eh? No lo trairemos aquí atrás, güey. No sé. No sé. No sé. ¿Qué pinche pedo, Lore? ¿Qué pedo? Se me está saliendo el... Ay. Lore, me está llegando un olorcito feo, ¿eh? ¿Ha muerto? ¡Ay, cállate! Ha muerto. Me está llegando un olorcito. ¿Qué? Macizo me está llegando un... No tengo animación por ahí. Me está llegando un... Un olorcito ha muerto, ¿eh? A la madre, a la madre, a la madre. Espérame. Espérame. No, mames. ¿Otra vez la puerta? Sí, güey. Sí, güey. Enfoca para acá, enfoca, enfoca. No, mames. Espérame. Es que no hay nada, Lore. No hay nada. No hay nada, güey. No hay nada. No, mames. Es que pero no, güey. Lábalónos de aquí. ¡Chuta madre! Está molesto. ¡Ah, la madre! Estamos asientos, plebes. Aquí están, güey. No mames. ¿Dónde está la lampanita? No, por aquí. Ahí está. Ahí está. Miren, plebes. Miren, plebes. Aquí están los asientos. No hay nadie, plebes. No hay nadie. Ahí está mi chamarra. No hay nadie. No manches, güey. ¿Qué pedo con eso? No mames, Lorena. No manches, güey. No, güey. Ahora es que está molesto. ¿Eh? Yo creo que está molesto. ¿Eh? No, no se vaya a venir con nosotros. ¿No traes ni una veladora para ahí? ¿No? No traigo ni mis protecciones, Lore. Ay, qué hartantito. No mames. Primero abrieron la puerta. Ay, Diosito santo. Estoy sudando, ¿eh? Porque si soy en ruidos aquí... Estoy... Estoy sudando, Lore. Estoy sudando, pero macizo. Es cierto, porque no sube los vidrios que atrás vienen abiertos nunca. ¿Déjalo cierro? Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Ya están cerrados. Acá van. ¿A puerta? ¿Me está marcando otra vez, sí? ¿Me está marcando otra vez la puerta? Sí, te está marcando la puerta. A ver. Espérate, espérate. A ver. Me está mar... Ay, no. No seas mamos. ¡No mames! ¡No mames, Lorena! No, 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 no. Vamos de aquí ya. Mira. Hijo de su... Ay, no mames, voy a llorar, Lore. No, no mames. No mames, voy a... Voy a llorar, Lore. Vámonos de aquí, Mora, ya. No mames. Vámonos de aquí. No mames, Lore. No, qué es lo que está... ¡Ah! Ya no me está gustando eso. Dicen que escucharon una respiración atrás de... No, Lore, espérate, espérate, espérate. No hay nada. No, no hay nada, güey. No hay nada, no hay nada. No manches. Mira, está todo cerrado aquí, todo. No mames. Está molesto. Ustedes lo molestaron, dice. Pero, ¿cuál? ¿Cuál lo molestamos? Si nosotros no hemos molestado a nadie. Ay, cabrón. No lo hemos molestado a nadie. Ustedes lo molestó. La responación. Entraje lo malo, está todo. Tendrónense lo molestado. Ustedes lo molestado a nadie. Tendrónense lo molestado a nadie. Ahora suyo, lo! Ustedes lo molestado. Ahora.